¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Oigan, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video bastante express porque hoy es un día con bastante neblina. Bueno, si puedo observar mi pantalón está un poco sucio, se acabó de abrir el elevador. Pero bueno, les comento que realmente estos días en las mañanas ha estado lleno de neblina. Oigan, en este momento son las 5.20 de la mañana y estamos esperando el camión para ir rumbo al trabajo. Observen cómo se ven las mañanas llenas de neblina, ¿ok? Parece como si fuera de película de terror o algo así. Así que, pues les quiero enseñar cómo se ve ahorita realmente que hay mucha neblina todas las mañanas. De hecho, los ojos se me dilatan un poco por la neblina que hace daño y luego sale el sol bastante fuerte. Pero observen cómo se ve por aquí arriba la ciudad, ¿ok? Miren, ahorita vamos a bajar al piso 5 para que puedan observar y vamos a salir a la alberca. Miren cómo se ve aquí. Eso quiere decir que va a haber un montón de calor más al ratito. Pero bueno, estamos aquí en los pasillos aprovechando. Observen cómo se ve. Acá hay una cámara de seguridad. Y bueno, si pasamos por acá podemos darnos cuenta que acá podemos apreciar un poquito mejor la ciudad. Un poco más chido. Pero como estamos del otro lado del cristal no se aprecia tanto. Así que para que se llegue a apreciar bastante bien tenemos que bajar al piso 5 donde vamos a estar al exterior. Así que nuevamente le picamos aquí. Se abre el elevador. Es como una transmisión, ¿ok? Le ponemos piso 5. Miren, por cierto, les recomiendo que vengan a este restaurante. Está bastante bueno. Bueno, al menos en la comida que yo como aquí en el restaurante para los colaboradores como yo. Pues no nos dan de comer tan tan chido. Este, creo que como dos, tres veces nada más de los dos meses casi que llevo por aquí. Haceme tapó los oídos. Bueno, vamos a salir. Este, ya estamos acá afuera. Estamos por los pasillos caminando. Y vamos a subir por acá. Aquí hay una puerta donde se tiene que abrir, sacar una llave, introducir aquí adentro. De hecho, esto lo estoy grabando mucho más antes de entrar a trabajar, ¿o sí? Porque ahorita que empiezo a trabajar tengo que hacer muchas cosas las cuales pues ya podrán haber visto en algún video anterior. O van a ver en algún video que todavía está. Aunque todavía no sé cómo lo vaya a poner, ¿ok? Cerramos la puerta. Tenemos que subir escalones. Aceleramos el paso. Observen. Después de subir algunos escalones, llegamos a una puerta externa. Donde, pues simplemente está mojado el suelo. No ha llovido, pero es la neblina que está bastante fuerte. Bueno, ahora sí nos encontramos aquí afuera. Como se puede observar, mi cara se ve destruida porque me levanté a las 4.50 de la mañana. Pero miren cómo se ve un amanecer aquí con neblina. Posiblemente no la han visto. Hay palomas por acá de este lado. Y déjenme comentarles que en este lugar yo estaba justamente antes de la pandemia. Cuando yo dije, a mí se me hace que va a venir algo. Digo, yo había leído un artículo desde diciembre y yo comenté una vez eso. Pero la gente dice, los que estaban trabajando aquí, no, no es cierto. ¿Cómo puede ser posible si yo me endeudé con una moto? Eso solo pasa en las películas. Pero no, amigos. Eso sí pasa en la vida real. Y pasó en la vida real. Bueno, ahora sí, observemos cómo se ve la ciudad de Veracruz. Aquí un poco más alejado. Ahí está un restaurante de alitas al cual voy a ir a grabar próximamente el famoso pulpo de este lado. Plaza Pulpo. Y así es como se ve, ¿ok? Las personas están comenzando su día. Hay una persona que va en bicicleta, una señora. Gente haciendo ejercicio. Y bueno, en el mundo están pasando miles de cosas, millones de cosas. Porque cada persona es una vida, ¿ok? Y observen, es una historia distinta. Así que, por allá hay un lugar baldío. El cual posiblemente vaya en este video como la vez pasada. Pero, bueno, tal vez este video solamente sea sobre ahorita la neblina. Y a rato hago una transmisión como la que hice el otro día cuando estaba el día del norte. Observemos más por acá de este lado. Allá hay un restaurante en forma de barco. Y así es como se ve la ciudad de Boca del Río. Aquí está el hotel y aquí vamos nosotros caminando. Y vamos a acelerarlo para que no dure tanto el video. Para que puedan observar cómo se ve acá la playa. Miren, este es el hotel, el edificio grandote. Last Tour, que se mira bastante bien. Las válvulas y muchas otras cosas por aquí. Hay que caminar, ¿ok? Continuando por aquí. ¿Saben algo? Ya extrañaba grabar videos y extraño realmente estar activo en el canal. Miren, allá está el Oxxo. Y así es como se mira el mar de Veracruz. Bastante bien. Este lugar está abandonado, por cierto. Como que no hay nada. Y esta es la alberca donde yo trabajo normalmente. Wow. Bastante bien. Obsérvela bien, que yo también la estoy grabando para después verla. De hecho, aquí están remodelando. Por eso se ve esa cinta. Y yo me la paso casi todo el día por aquí parado. Porque yo ando inspeccionando. Y allá hay piedras en el mar y todo eso. Cuando hay mucha neblina, quiere decir que el calor va a estar sabroso el día de hoy. Así que, así es como se mira, gente. Y yo creo que, pues vamos a bajar allá abajo para que puedan observar cómo se ve ahorita con la neblina. Así que, nada. Acelerando el paso para llegar allá abajo. Ahora solamente hay que esperar que se abra el elevador. Observen lo de incendios de este lado. Y ya se abrió aquí de este lado. Bueno, vamos a picarle a planta baja que sería lobby. Nos lleva directamente a lobby. Por cierto, cuando tenés guante no se puede picar porque no te detecta el dedo. Y acá viene el mapa de Veracruz. Como se puede observar, nosotros estamos aquí. Yo estoy en este lugar. Y así es como sigue toda la islita, ¿ok? Así que, nada. Nos vemos saliendo allá en la alberca. Ok, pues ya acabamos de salir del elevador y del hotel exactamente. Observen cómo se ve aquí lo de la alberca. Que está completamente mojado, ¿ok? Los sillones que tengo que montar y todo eso. Pero observen, se ven bastante mojados ahora sí. Que hay que esperar un ratito para que se seque. Y aquí es donde les comentaba que está en remodelación. Miren, este es el edificio que se ve bastante alto, ¿ok? Acá hay una escalera que yo dejé para tapar el paso. Que la gente no se llegue a atravesar. Miren, este lugar es lo que se está remodelando en este momento. Pero bueno, ahorita podemos grabar un poco más ligero porque está tapado el lugar de restaurante. Así que no nos llegan a ver. Observen cómo se mira aquí ahorita que ya se está quitando la neblina. De hecho, miren, la neblina hace que esto se moje. Pero esta arena, como está cerca de la playa... Bueno, esta agua que está cerca de la playa hace que se vuelva arena. Y eso hace que opaque las cosas. Por ejemplo, al pasto le quita el color verde porque yo lo riego todos los días aquí. Puedo se mirar así. Pero bueno, así es como está aquí la alberca. Observen un amanecer bastante chido. De hecho, el sol está potente alrededor de las 3 de la tarde. Este calor ya no se soporta. De hecho, yo cuando voy en el camión de regreso a mi casa, me voy durmiendo. Pero bueno, así es como se ve. ¡Wow! Observen cómo se ven los edificios hasta borrosos por la neblina. Y ahí está el amanecer. Como les comentaba, miren cómo se está opacando por el tipo de sal que tiene el agua que viene de la playa. Así se ve la alberca, el edificio borroso que se mira bastante bien. Y miren, así es como se mira por acá afuera ahorita de la playa. De hecho, lo estamos grabando desde arriba del balcón. Un señor va en bicicleta por aquí bien tranquilo caminando las playas. Así que vamos a bajar por acá para que puedan ver. Me gusta cómo se ve ese edificio. Se ve mendigo. Ahora sí, nos dirigimos al acceso a playa, el cual tenemos que abrir la puerta que está aquí. Este candadito que nos impide. Bueno, una vez ya abriendo, podemos salir el acceso a la salida a la playa. Observen cómo se ven las piedras por aquí de este lado. Bastante bien. Acá hay un huequito donde pueden pasar. Y las palmas para que te vengas a acostar aquí con un camastro. Las piedras. Observen que el mar se acabó de ir. Pero bueno, vamos para acá porque llegamos muy antes al trabajo. Llegamos 20 minutos antes. Así que aprovechamos este video para grabarlo antes de entrar. Para que no piensen que estoy grabando en hora de trabajo. Aunque sí lo he hecho anteriormente. Pero no dejando de hacer mis labores. Bueno, así es como se miran estas piedras. Wow. Se mira bastante chido el sol. Y un señor ahí recogiendo cosas. Ah, pues es el señor de la bicicleta. Ahí está. Podemos observarlo y el edificio que está ahí. Que me agrada cómo se mira por aquí. Está bastante chido. Así que bueno gente, yo creo que aquí voy a finalizar con este breve video. Un video bastante expreso, ok. Que la verdad me está gustando. El cual no, he podido grabarlo muy chido. O sea, presentablemente yo. Porque realmente me veo destruido en este momento. Traigo sueño, la verdad. Pero el show y los videos deben de continuar. El trabajo no se puede botar así nomás. Pero bueno, así es como se ve este lugar. Así que bastante agradable. Sin nada más que decir, nos vemos en unos días más con un nuevo video. Cuídense mucho y observen esta gran vista del puerto de Veracruz. Por cierto, si algunos turistas vienen aquí a Veracruz, no dejen basura tirada. Porque luego hay personas que me dejan aquí basura cuando les bajamos camastros. Y bueno, no es muy agradable ver las playas sucias, ok. Así que bastante chido. Dejamos con la vista de este señor aquí así recogiendo piedritas. O no sabemos qué está haciendo. Pero bueno, nos vemos en unos días más con un nuevo video.